Una vez más, en República Dominicana se vuelve a hablar del barrilito en un reportaje que hace el informe de Alicia Ortega. Y otra vez la gente vuelve a las redes sociales a inundar las plataformas hablando de un tópico que yo incluso vi un video de por lo menos 10 años atrás en el cual Reinaldo Pared Pérez, que a la sazón era presidente del Senado, echándole un boche a un periodista que le preguntaba sobre el barrilito. Pero irónicamente Reinaldo decía en ese boche que todo estaba dicho sobre ese tema y sin embargo miren ustedes en el año 2021 que cada vez que se toca esa tecla el tópico sigue siendo tendencia. Y aunque Alicia Ortega habló de la manera en la cual se despilfarran los fondos a través del barrilito, pienso que ya es hora de que usted tenga de la manera más clara posible cómo es que se manejan esos fondos y cómo terminan una vez más en los bolsillos de los senadores. Y cuando digo una vez más me refiero a que de igual manera esos mismos senadores tienen un sueldo y tienen también dinero que se les da para cubrir viáticos, combustible y otras cosas que supuestamente tienen que ver con su quehacer. Es decir que a todo eso usted tiene que sumarle también el dinero del barrilito y miren que es muy fácil la forma en la cual ellos logran quedarse con esos cuartos, como decimos en buen dominicano, esos cuartos en sus manos. Miren, es simple, esto no necesita que sea investigado por un genio y con esto no quiero quitarle mérito al equipo investigativo de Alicia Ortega que según dice Oscar Medina hoy mismo tenía ya unas cuantas semanas en el Senado investigando el asunto. Pero Oscar Medina tiró eso queriendo meter cizaña, como se dice, porque si no fueron evidentemente los senadores, ¿quién pudo dejar entrar a los investigadores o periodistas de Alicia? Bueno, no queda más que mirar hacia donde Eduardo Estrella, presidente del Senado y quien por cierto tiene serios problemas con los senadores porque, y esto creo que lo hemos dicho aquí en esta plataforma, nadie quiere en el Senado de presidente a Eduardo Estrella. Pero dije hace unos instantes cómo funciona el mecanismo y decía que era simple y yo le agregaría también básico. Yo voy con un problema de salud donde un senador a requerir una ayuda y es aquí donde comienza el entramado. Ese senador o su asistente me va a pedir una copia de mi cédula y también me va a pedir una carta en la cual se explica cuál es mi necesidad. Ellos toman eso y así lo hacen con otras personas, hacen un pool de requerimientos o peticiones de índole social y supuestamente el dinero que reciben lo invierten en eso. Pero para darle transparencia, miren para acá, transparencia, ellos tienen que enviar eso, dejar eso, que son las distintas peticiones que hacen las personas para justificar que ese dinero se invirtieron por ejemplo 60 mil pesos en la prótesis de fulano, 20 mil pesos para la ayuda de la operación de mengano y así sucesivamente. En la práctica lo que ocurre es que ellos se quedan con esos documentos, se quedan con esas copias de cédulas, con esas cartas y también se quedan con el dinero que estaba destinado a cubrir cada una de esas peticiones. Pero en esa misma línea no solo es la crítica de que se utilizan peticiones reales de gente que en verdad necesita resolver un problema como pretexto para que ese dinero vaya a los bolsillos del senador. No, también está la crítica de que en muchas ocasiones se inventan y se fabrican esas necesidades y se dan a la práctica de reunir dos o tres personas, dame tu cédula y pon esto aquí que tú necesitas esto, gente de confianza evidentemente. Y con eso logran justificar lo que yo llamo el blanqueo de esos fondos, o sea que la práctica negativa y criticable se da en dos vertientes, aunque admito que la primera es la más execrable de todas. Luego de explicar cómo funciona ese entramado, tenemos que irnos al juego de poder, porque este reportaje de Alicia Ortega no es casual. Esto no se da por amor al arte. Esto va de la mano del tema que se ha estado discutiendo en las últimas semanas y que tiene que ver directamente con las exoneraciones y eliminarlas como parte de un bajadero para que en una reforma fiscal la clase media no quede tan golpeada. Pero ese planteamiento afecta a su vez a los empresarios porque no hay forma en la cual el colectivo no pueda asociar las exoneraciones fiscales o lo que pasa por ejemplo en el Senado o en la Cámara de Diputados con el tema aquel de las exoneraciones para los vehículos con los empresarios. En el momento que se introduce el tema, el debate en la opinión pública, queda asociado de manera irreversible las exoneraciones o las exenciones fiscales que disfrutan los grandes empresarios, ya sea a través del tema del combustible, ya sea a través del tema de las zonas francas u otros tantos ámbitos que tú y yo desconocemos en los cuales grandes empresarios de República Dominicana son beneficiados para que a su vez supuestamente esto aumente la competitividad en su área y otros se vean estimulados a invertir también. Aunque en la práctica ocurre todo lo contrario, que el que ya está se beneficia e impide que el que quiere entrar nuevo pueda hacerlo. Porque la realidad es que si tú quieres aprovechar un ámbito de la economía en donde hay exenciones fiscales, a la hora de entrar a tratar de disfrutar las mismas, la burocracia hace que sea imposible y con eso lo que hace es garantizar que el que está guisando siga con la pampara prendida. Entonces, ¿cuál es el juego aquí? Simple. Los empresarios están tirando para adelante a los senadores y los diputados y los senadores y los diputados a su vez se están defendiendo. Por eso es que tú estás viendo que ambos debates están compitiendo por la atención pública en la radio, en la prensa y la televisión. Ahora llegó el momento de responder la pregunta del millón. ¿Qué es el barrilito en verdad? Miren, el barrilito disfrazado de dinero que se utiliza para ayuda social no es más que una compensación que reciben senadores y diputados. Oigan a dónde voy, porque esto no se lo va a decir nadie. Por el hecho de, en muchos casos, renunciar a ser ministros o directores generales. Hace mucho tiempo que algún senador o diputado le dijo a un presidente o a la cúpula de un partido, fulano y fulano y fulano renunciaron a sus apetencias de ser ministros y asumieron el rol que les asignó el partido. Ese sacrificio, entonces, tiene que ser pagado de otra manera. Porque ya el dinero que yo no me voy a buscar como ministro, no lo voy a obtener en el Senado a través de un sueldo. El barrilito, oiga bien usted, es un mecanismo de compensación y que procura hasta cierto punto a nivelar la búsqueda que tiene un ministro en comparación a la que a simple vista no tiene un senador. Esa es la razón de ser del barrilito por grosero que suena. Eso es el tente ahí para el senador, para que sepa que más allá de lo que va a ganar con su sueldo, tiene algo extra que, aunque en la práctica cuando tú lo sumas no compensa lo que se puede buscar un ministro, al menos a nivel psicológico en el juego de poder de República Dominicana, tiene su efecto placebo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Además está literalmente donde sea en la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Si vienes a tu país a perderte en un circuito hotelero, tengo para decirte que nadie te consigue eso a un precio más competitivo que Viaja Tours y además te garantiza que esa transacción no va a pasar por ningún tipo, digamos, de problema o sorpresa desagradable. Dos pájaros garantizados de un tiro, Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Hace ya varios días que los diputados sorprendieron a toda la opinión pública al país al decir que si renunciaban a sus exoneraciones y se están refiriendo a las que tienen para importar vehículos de lujo quedarían entonces ellos a expensas del gobierno y de los empresarios. Una declaración que parecería insólita pero que tenemos que analizar porque deja a vista de todos muchas cosas. Número uno, cuando tú dices que si te quitan las exoneraciones quedas a expensa de los empresarios y los políticos estás diciendo de manera explícita que los diputados son proclives a corromperse porque la sentencia misma es una especie de advertencia. Si tú nos quitas esto, nos vamos a corromper. Eso es lo que se está diciendo a la clara. Pero es interesante porque resulta que nadie, al menos no en su sano juicio, coge un trabajo con la expectativa interna de corromperse. Cuando usted acepta un trabajo, se supone que lo hace de buena gana. Usted no acepta trabajar en una empresa, en este caso en el gobierno, con la premisa interna de que en cualquier momento usted se va a doblar. Pero vámonos también al aspecto práctico. Un diputado gana no menos de $150,000 pesos. En República Dominicana no es que $150,000 pesos sea una suma que te garantice a ti una prosperidad de vida o que te garantice que tú vas a ser rico. No. Ahora, $150,000 pesos en República Dominicana es un sueldo por encima de lo decente y te garantiza un nivel de vida digno. Pero si a eso tú le sumas que tienes gastos compensativos a nivel de dietas, quiero decir, viáticos, combustible y otras cosas que hacen que ese sueldo sobrepase los $200,000 pesos. Y si a eso tú le sumas que tienes un seguro médico mucho mejor que el que tiene un dominicano a nivel cotidiano, como que la cosa adquiere otro color. Pero ojo con algo, dije $150,000 pesos siendo conservador, porque en la práctica un diputado recibe más dinero de ahí. Por lo tanto, esta realidad hace que se caiga de la mata la primera, es decir, la necesidad de necesitar una exoneración que yo voy a vender luego para poder compensar. Aquí no cabe esa lógica. Además, un momentito, otra cosita. ¿A quién es que ustedes les venden esas exoneraciones? Porque de la única forma que eso puede servir para compensar es si las venden. Resulta que el mercado meta son empresarios, oigan bien esto, empresarios quizás en un 20%, pero el gran porcentaje de elementos que compra esas exoneraciones pertenece al espectro de la gente que se desarrolla en el bajo mundo. Y eso se sabe en República Dominicana. Ellos están diciendo, oigan esto, están diciendo, están admitiendo que necesitan el dinero de esos elementos para no corromperse. Cuando ya con el simple hecho de venderle esa exoneración a un lavador, se están corrompiendo. Además, toda esta cháchara que he narrado, que es básicamente la cita de por qué ellos justifican la necesidad de esa exoneración, también revela lo más importante. Que ellos no fueron a la política a servirle a la gente, a servirle a la nación. Que ellos en verdad fueron a la política a buscársela. Porque 200 mil pesos, 220 mil pesos, 250 mil pesos que le queden a ellos en las manos, mes por mes, justifica que usted pueda vivir una vida digna. Y si usted quiere más dinero, aparte de ese, fájese a otra cosa. Ponga una empresa. Pero no espere que a través del quehacer de su trabajo para el Estado, le llegue absolutamente todo. Asuma la misma lógica que asume cualquier ente productivo de la clase media. Tiene múltiples proyectos corriendo. Por un lado puede ser que sea empleado, pero por el otro puede ser que tenga una empresa, pero que también tenga una iguala, etc. Pero no, ellos quieren arreglarlo todo a costa del Estado. Pero esa queja de ustedes revela de manera definitiva que lo último, no, voy más lejos, que ustedes ni siquiera tienen contemplado en sus cabezas servirle, sacrificarse ante el colectivo y ante la nación. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Es bueno que sepas, si tienes tu empresa, que blindarla jurídicamente es vital para permitir que tu proyecto siga en pie. Y yo te recomiendo que lo hagas contando con los servicios de CEPROJUR, expertos, asesores jurídicos corporativos, para que puedas dedicarte plenamente a tu proyecto sin temor a que cualquier cosa en adelante puedas sacarlo de circulación. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Luis Abinader felicitó al Alfa por lo que ocurrió en el Madison Square Garden, donde el Alfa y otros artistas dominicanos pues llenaron ese lugar. Yo no tengo absolutamente nada en contra del éxito de los artistas urbanos. De hecho, voy a ser más circunspecto si se quiere. El éxito de cualquier persona a nivel individual me satisface, porque es un ejemplo de que tú te puedes superar y eso motiva a los demás. Pero no podemos hacernos una, digamos una, no quiero usar esta palabra que es un poquito fuerte, no podemos hacernos una expectativa, la voy a sustituir por expectativa, de que socioeconómicamente la economía del mundo del entretenimiento en el ámbito urbano es suficiente para empujarnos y sacarnos adelante. No es igual que si fuese el cine. Una industria cinematográfica local pujante sí produce un impacto en empleomanía, un impacto cultural e intelectual que tiende a elevarnos, pero no podemos decir lo mismo del ámbito urbano. Reitero, no estoy en contra del éxito de esos muchachos. Ahora bien, ese éxito es un éxito individual y nos lo quieren vender como algo en lo que se puede invertir como ámbito, espectro, nicho, y que a su vez contribuiría positivamente a nivel socioeconómico en nuestro país. Eso no es así. Eso es un mito. Ahora, en esa misma línea, pienso que el presidente Luis Abinader, así como felicitó al alfa, sin sacar de su lugar a uno, en este caso al alfa, también puede estar pendiente a felicitar a jóvenes que han descollado en el ámbito literario, en el ámbito cinematográfico. Ojo, que no sea José María Cabral porque ese no cuenta, porque ya ese se está desarrollando. Me refiero a otros nuevos talentos en el ámbito científico. Porque si yo me quedo con un presidente que solo felicita a quien ha sido exitoso en el mundo del entretenimiento y más aún en el ámbito de la música urbana, pues entonces yo me voy a quedar con la impresión de que estoy ante un presidente light. Por lo tanto, quiero ver a un Luis Abinader también felicitando a economistas, felicitando a matemáticos, a literatos, a quien más se me queda, a gente que aporta en otras áreas, no solamente en lo urbano, porque el mensaje en dado caso sería claro. Si no es haciendo dembow, usted no progresa en República Dominicana. Y el problema que tiene ese tipo de progreso es que al ser individual no termina permeando la economía a gran escala y se queda solo en un grupito. ¿Qué es lo que está pasando justo ahora? ¿Qué es lo que está pasando justo ahora?